Te voy a demostrar que Don Omar lo que se pasa es bloqueando gente que no está de acuerdo con él. Un comentario que molestará bastante a Don Omar es que Molusco dijo que Don Omar se contradice. Hay mucha contradicción. Dices que realmente no es el género que le quieres dejar a tus hijos, pero entonces vas a hablarle de... creo que hablaste de pistola. Que él graba una canción con Farruko hablando de marihuana. Hola, ¿qué tal amigos? Se salió viral. Como sabíamos que iba a ocurrir, Molusco TV reaccionó a los últimos acontecimientos del género. Y me refiero a la tiraera de Don Omar y Coscuyuela, la cual supuestamente es para Daddy Yankee y Pina por parte de Don, y para Noel y Kendo por parte de Coscuyuela. La tiraera que se filtró, que era una tiraera Daddy Yankee a Pina, que soy de los que sigo pensando en que ya debe dejar eso ahí, ya debe dejar eso ahí, Pina está preso, no se puede defender, es más de lo mismo, que si chota, que si ya hubo demanda, ya se, ya eso se acabó, se desestimó, un montón de mierda. Daddy Yankee ya se retiró. Y le que también supuestamente se filtró, y digo supuestamente porque no sabemos cómo eso ocurrió, si fue Don Omar o fue Coscuyuela. Pero lo cierto es que no son los tiempos de antes en que algo se pirateaba y no podías hacer nada. En estos tiempos si te piratean un tema, lo puedes bajar en dos segundos. Así que, si han dejado que el tema corra, es porque quieren o le conviene. Hay mucha gente que piensa que Don Omar mismo filtró la tiraera, y yo honestamente no creo eso. ¿Por qué? Porque, mano, no, no está bien mezclada, y sí, hay veces que se filtran tiraeras así. Por ejemplo, el disco de Bad Bunny, las que no iban a salir, eso no estaba ni masterizado bien. Y se nota cuando tú lo comparas con los otros discos de él, pero era parte del concepto también. Muchas veces se filtran tiraeras y las filtra el mismo grupo de trabajo, pero en este caso yo no creo que eso sea así. Porque en el caso de Coscuyuela, como dije y expliqué, menciona hasta a Chris Bosh dentro de algunos punchlines, dentro de los versos que él escribe para su parte dentro de esta canción. Chris Bosh se retiró hace años, jugó con LeBron James en los hits. Después de eso, wow, LeBron James ya lleva un cojonarle año en los Lakers. Estamos hablando de 2015, ¿verdad? 2014 me dice que se tuvo que retirar a Chris Bosh, o sea, no está off-base con jugadores de NBA. Más o menos hay cachos que esa barra o ese verso lo tiene que haber escrito hace tiempo. Además de esto, Molusco reaccionó al arreglo de Anuel con Don Omar. Y aunque cuando Molusco entrevistó a Yaga y Maggi recientemente, parecía que la paz con Don Omar estaba muy cerca, pero yo pienso que luego de lo que dijo anoche, y que el mismo Don Omar mostró que lo tiene bloqueado, eso no pasará por ahora. Pues un comentario que molestará bastante a Don Omar, es que Molusco dijo que Don Omar se contradice. Pues en el pasado, Don criticaba las letras de Anuel, cuando comenzó la ola del trap y eso. Pero luego de eso, Don Omar sacó un tema con Farruko, que fomentaba el uso de, ustedes saben, el de Ramayama. Así como el tema HP con Residente. Y ahora en esta tiraera, también habla de violencia y pistolas. Mis amigos todos están o presos o muertos. Y hoy en día, a los 38 años, para mí, es lamentable saber que mi música influyó en eso también. Sí. Si en algún momento pudieran, o si les interesara, que yo sé que no les importa y no les debería importar tampoco, a mí tampoco me importa, quizás tener el respeto de alguien que ha trabajado tanto como yo, deben de cambiar. Porque es que a la hora de la verdad, ninguno de ustedes va a ir a buscar a mi hija. Mi hija tiene 9 años. En 6 años, de seguro, va a tener un novio. Y el novio de ella, que llegue a casa, con una de las canciones de Anuel. Ahí hay mucha contradicción, porque justamente después de esta grabación, años después, mi retentiva, ¿se acuerda que él grabó una canción con Farruko? Hablando de marihuana. Déjame buscar aquí en mi Spotify, cómo se llama la canción. Creo que es Ramayana. Una cosa así era la canción. Farruko, fíjate, esa canción me gustó. Incluso me gustó. Esa canción de Don Omar y Farru. Luego en la canción que hizo un reciente, también hablaba de marihuana y toda la vuelta. O sea que yo no sé si el cambio de parecer a la larga. No tengo ni la más mínima idea. ¿Sabes por qué? Dices que realmente no es el género que le quieres dejar a tus hijos. Pero entonces vas a hablarle de... Creo que hablaste de pistola y toda la vuelta, tú sabes. Molusco también criticó la actitud de Don Omar de bloquear a todo el que no está de acuerdo con él. Y el mismo Don lo dice en el video, que a veces él se levanta y encuentra a dos o tres hablando disparates de él. Él simplemente los bloquea. Y dejar de bloquear gente. Te voy a demostrar que Don Omar lo que se pasa es bloqueando gente que no está de acuerdo con él. Él quiere chis líder. Y los chis líderes son los que joden carrera. Porque no te dicen la verdad. Te dicen que una canción es buena cuando es reverenda mierda. Mira todos los que Willy bloquea. Mira todos los que Willy bloquea. Mira cuando señala. Cuatro huele bichos hablando mierda. Ahí está. Ahí voy. Mírala, mira. Me señala. Mira. Chico. Chico Don. Mira Dondi. 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 Mírala, mira. Mírala ahí. Mírala ahí. Mírala cómo señala. Ahí se lo disfruta. ¡Ay! ¡El Molu! ¡El Molu! Ahí está. Está dando para arriba. Y ahí está la fotito del Molu. ¡La fotito del Molu! Míralo. Yo soy Molusco bloqueado. Y al final, Molusco dice que tiene esperanzas de que Don Omar lo desbloquee. Tengo fe que en algún momento Don Omar me desbloqueará. A Noel me dijo cerdo los otros días en mi cuenta de Instagram y ni me bloqueó. A Noel aguantó esa. Pero para allá escribió ya y siguió. Cosculluela, yo era team residente y no me bloqueó. Yo fui team yankee y este pana me bloqueó. Aunque yo pienso que eso no va a ocurrir. Por lo menos no por ahora. Eso no va a pasar. ¿Qué opinan ustedes? Si aún no lo has hecho, apóyanos suscribiéndote. Déjanos tu comentario aquí debajo. Para seguir haciendo el contenido que te gusta. Y recuerda que esto salió viral. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!